Las laptops son dispositivos que mucha gente necesita, ya que estas tienen todas las funciones de un PC pero siendo portátiles, y muchas personas necesitan esto para trabajar de manera más cómoda y bien por supuesto para tener un dispositivo más portable ya sea para llevar a la oficina, a la universidad o también para llevar de viaje. El problema es que las laptops buenas suelen ser bastante costosas y si claramente si uno necesita una laptop uno simplemente puede buscar las que sean más baratas sin embargo hay muchas opciones y puede llegar a ser bastante confuso el saber cual comprar, es por eso que en este video te traigo las mejores laptops calidad precio que puedes comprar en estos momentos que son portátiles bastante buenos a precios no muy altos así que si tu quieres saber más acerca de esto y otros temas te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto. Y comenzando de una vez con este top tenemos a la Shoei Hemibook Plus portátil el cual si bien tiene un nombre algo extraño es bastante bueno, este se puede encontrar más o menos desde los 270 dólares en Amazon y este tiene un panel grande de 15,6 pulgadas a reducción Full HD Plus de tipo LCD IPS y en cuanto a la potencia tenemos al procesador Intel Alder Lake N100 de 12ª generación, procesador el cual es de gaba baja sin embargo es suficiente para tareas sencillas. Además este viene con 8 GB de demora RAM de tipo LPDDR5 y 256 de almacenamiento interno de disco sólido, todo esto hace que el procesador vaya bastante bien sobre todo para tareas sencillas como para hacer tareas en Word, para hacer tareas de la secundaria o la universidad etc etc e incluso para jugar uno que otro juego que no sea demasiado pesado. El portátil pesa tan solo 1.75 kg y tiene una batería de 5000 mAh la cual dura hasta 8 horas, es una laptop que es una muy buena opción principalmente si no vas a hacer cosas profesionales. Y el siguiente laptop que les paso a recomendar es el Asus Vivobook S15, el cual se encuentra más o menos desde los 300 dólares y tiene un panel de 15,6 pulgadas a reducción Full HD Plus de tipo LED IPS y tiene por supuesto 60 Hz de refresco. Y en cuanto a la potencia tenemos al Intel Core i3 con las gráficas Intel HD Graphics 512 y memoria RAM de hasta 8 GB de tipo LPR4. Este es un portátil que nuevamente también es para usos no muy exigentes, pero aún así es bastante bonito, tiene buena pantalla y su nivel de potencia es más que suficiente a no ser que tu uso vaya a ser muy exigente. Porque este puede correr prácticamente cualquier tarea que vayas a ejecutar e incluso correr uno que otro juego. Y el siguiente laptop que les paso a recomendar es nada más y nada menos que el MacBook más calidad precio que puedes comprar actualmente, el cual es nada más y nada menos que el MacBook Air M1. Es que este recondicionado lo puedes encontrar más o menos desde los 500 dólares y completamente nuevo lo puedes encontrar más o menos desde los 600. Es cierto que este MacBook salió en el año 2020, sin embargo aún así es buenísimo, ya que su procesador M1 sigue siendo más que capaz. Y es que con este MacBook puedes correr prácticamente cualquier cosa, por seguro que va a funcionar de manera muy fluida. Aunque también ten en cuenta que los MacBooks no están muy diseñados para jugar, pero si tú vas a utilizar este para tareas sencillas e incluso para editar videos, este MacBook es una muy buena opción. Además este tiene una construcción supremamente premium, tiene un panel de 13.3 x láser, resolución 2560 x 1600 píxeles, lo cual es por supuesto resolución 2K. Y créeme que esta pantalla tiene una muy buena calidad y además este MacBook asegura tener una duración de batería de hasta 15 horas. Sin lugar a dudas principalmente si tú eres usuario de iOS, esta MacBook es una excelente opción, aunque si te alcanza para la M2, sinceramente también podría ser una muy buena alternativa. Y el siguiente laptop que les paso a recomendar es el Lenovo IdeaPad Flex 5, portátil el cual destaca principalmente por su pantalla táctil y también por ser capaz de doblarse completamente. Este portátil tiene un panel de 14 pulgadas de resolución Full HD Plus y pesa 1.6 kg y tiene el procesador AMD Ryzen 7, cual es un procesador de GABA media alta. Y además este tiene hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Y el problema de este es que es algo costoso, sin embargo si tienes suerte lo puedes encontrar más o menos desde los 650 dólares. Y como último pero no más importante tenemos al Asus Top Gaming F15, el cual es básicamente para todos aquellos que quieran un portátil gamer sin gastarse demasiado dinero. Y es que este portátil se puede encontrar por precios bastante atractivos y tiene un muy buen diseño, tiene un diseño gaming. Un panel de 15,6 pulgadas de resolución Full HD Plus con 144 Hz de fresco, el procesador Intel Core i5 con gráficas Nvidia G-Port GTX 1650 y 8 GB de RAM de tipo LPR4 y almacenamiento interno de 512 GB. Aunque este portátil sí que es un poco pesado ya que pesa 2.3 kg. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.